¿Qué es el Día Internacional de la Donación de Órganos? Doctora, bueno, ha pasado el Día Internacional de la Donación de Órganos y en ese marco se va a realizar una charla. Sí, el Día Nacional de la Donación de Órganos es el 30 de mayo. Esa fecha, se tomó esa fecha desde el año 1997 porque es el primer nacimiento de una mujer que había sido transplantada. Por eso se toma desde el 97 como el Día Nacional de la Donación de Órganos. Como todos los días que tienen estos eventos o estos recordatorios, como el Día de la Diabetes, de la Hipertensión, la finalidad es llamar la atención a la población sobre la importancia de algún evento en salud. En el caso de la donación de órganos, nosotros vamos a hacer una charla taller organizada desde Secretaría de Salud y la Dirección el día jueves 6 de julio a las 17.30 horas en el Auditorio de la Municipalidad. Va a venir gente de ECODAIC especializada en donde nos va a brindar una charla para la comunidad respecto de la importancia de la donación de órganos y explicar la nueva ley, que todos la conocen como la ley justina. Van a explicar la nueva ley y van a tratar los mitos sobre los miedos que tiene la gente respecto a las donaciones destinadas a la población. La idea es desmitificar un poco todo esto. Sí, la idea es desmitificar, es conocer, es saber, es saber la importancia al tener esta nueva ley como un montón de gente ha tenido la posibilidad de recibir un órgano y como lo decíamos el día que nosotros tuvimos el primer evento de ablación de órganos, un antes y un después en esa vida y en la generosidad de una persona que ya no está con vida. ¿Cómo trabaja el hospital con este tema de la donación de órganos? Todos los sistemas asistenciales, todos los equipos de salud, hospitales públicos como privados, tienen que informar ante un evento al ECODAIC. El ECODAIC llega y termina los estudios que ya se habían hecho previamente y se pone en contacto con la familia para la posibilidad de la ablación de esos órganos. Eso es un protocolo que ya está estandarizado y tiene un aval legal también. Se dio un caso, ¿no?, aquí. Sí, se acuerda que nosotros tuvimos un caso en enero de este año donde se realizó con éxito en este hospital, por primera vez.